de las mujeres que murieron durante un naufragio en momentos en que se dirigían los haitices y como nos cuenta Julia Flores, algunas personas atribuyen el hecho a una imprudencia del capitán de la embarcación quien logró sobrevivir. Este es el último video que se hicieron los tripulantes de la embarcación cuando se dirigían a los haitices. Ellos jamás imaginaron que este lunes estarían sacando de las aguas del mar el cuerpo de tres de las mujeres que iniciaron la travesía. Presentan laceraciones y diversos traumas, pero la posiblemente fue por oficio y por emisión. A una hora de encontrarse navegando se inició un mal tiempo con lluvias torrenciales. Mientras los parientes de las víctimas claman por ayuda de las autoridades, residentes en la zona atribuyen la tragedia a una imprudencia del capitán de la embarcación. Ahí vino la comandancia que le dieron permiso y no se lo dio y se pasó y se fue escondido. Que nos mande a la fuerza aérea, que nos mande a la armada, que tenga piedad de nosotros, que venga auxilio nuestro. Para que se conduela de nuestro dolor, que tenemos nuestros familiares desaparecidos. De acuerdo al reporte del corresponsal Javier Sosa, los cadáveres recuperados son los de Carla Mabel Reyes, Rosanna Vargas y Milkeya Cecilia Vargas Saldaña. Mientras que sobrevivieron a la tragedia, Ruth Esther Capellán y el capitán de la embarcación, Peti Lio Núñez. Julia Flores, Noticias Telemicro. Bien, y siguiendo con el tema, una sobreviviente del naufragio de Sánchez dijo que la yola en que viajaban iba con más personas de la que podía llevar. Nuestro compañero José Armando Polanco con los detalles de esta información. Ruth Esther vio ahogarse a su esposo y a seis personas más que le acompañaban en un viaje que debió ser de vacaciones y terminó en tragedia. Solamente tenía capacidad para cuatro personas según la marina y tenía nueve personas incluyendo al al capitán. ¿Por qué decidieron montarse? No sabíamos, no, no teníamos conocimiento de que la yola era para tan poca capacidad. Para salvar su vida, la mujer tuvo que nadar por más de cuatro horas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? no salieron. Ellos se ahogaron, naufragiaron de una vez. ¿Tú no viste? Sí, yo lo vi a todos naufragiando. En el naufragio ocurrido este domingo en Sánchez, Samaná, murieron Milkeya Vásquez, Mabel Reyes y Rosanna Vargas, mientras están desaparecidos en alta mar los hermanos Félix María y Giovanni Quesada, además de Santiago Alberto Rivera y Francisco Almonte, lo que mantiene en vilo a sus familiares. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. Qué terrible experiencia, seguramente que Ruth no va a poder nunca olvidar. Mejor cambiamos de tema y nos vamos con jueces de distintos puntos del país que se manifestaron en reclamo de mayor presupuesto para el Poder Judicial. Elvania Flores, con los detalles. Este manifiesto elaborado por los jueces se hizo sentir en los distintos tribunales del país, exigiendo que se le haga justicia a la justicia. Hacemos un llamado a todos los sectores que de una forma u otra inciden en la elaboración y aprobación del presupuesto para que la misma se haga en sujeción a lo que establece la ley. Los distintos juzgados permanecieron repletos de los profesionales del derecho, en demanda de la asignación de un 2.66% para ese sector. Y lo que dice la Constitución, que se le aplique la ley a quien aplica la ley al Poder Judicial. Los jueces exigen que el Poder Judicial se tome en cuenta para así ejercer lo que demanda la ciudadanía, sin limitaciones materiales ni de otra índole. El 96.75% se destina a cubrir gastos corrientes, lo que significa que queda solo una ínfima cantidad, el 3.3%. Pese al llamado que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, de que los jueces deben canalizar sus aumentos salariales a través de la vía administrativa, los manifestantes dijeron no tener miedo al momento de exigir sus derechos. Elvania Flores, Noticias, Telemicro. Bien, y diferentes entidades de la sociedad civil se mostraron de acuerdo este lunes con las demandas exigidas por parte de algunos jueces, los cuales reclamaron en varios palacios de justicia por mayor presupuesto para ese poder del Estado. Osiris Mora nos trae la información. Para los miembros de la sociedad civil, como la Fundación Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadana y Poder Ciudadano, los reclamos del sector justicia por mayor presupuesto son justas. O sea, las condiciones laborales en las que están trabajando nuestros magistrados es una situación que da ganas de llorar. Es imposible que un juez pueda administrar justicia en un furgón. Hay que señalar que el Poder Judicial es la semicienta en materia de presupuesto. En tanto que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, asegura que es un poco difícil para el gobierno cubrir las demandas de los jueces. Dificultad para el Poder Ejecutivo de poder darle cumplimiento con lo que se estaría quizás abandonando otras áreas que también necesitan de estos recursos. Los miembros de la sociedad civil indicaron además que el gobierno debe de hacer todo lo posible para que los actores del sector justicia puedan realizar su trabajo en mejores condiciones. Osiris Mora, Noticias Telemicro. En las redes sociales circula un video en el que se observa a una joven montada en los conos de la parte delantera de una motocicleta. El conductor del vehículo hace acrobacia con la chica y posteriormente la monta en su cuello donde continúa calibrando, sin importar que se pone en riesgo la vida de ambos. Cuando volvamos, entérese qué pasó en las provincias del país con las lluvias. ¿Y cómo está el zika en Puerto Rico?